Hoy disfrutamos, como cada semana, hacemos un hueco para venir a disfrutar de la exquisita gastronomía de la venta en la Milla de Oro, justamente frente del Marbella Club. Y realmente es que Paco, su propietario, siempre nos sorprende con algún plato innovador de él, aparte de tener su carta fija. Pero ya que estamos aquí ya en la víspera de la primavera, teníamos que preguntarle qué cambios va a haber en esta temporada. Tenemos la Semana Santa, que también viene su clientela, también fija, que tiene de todos los años de Madrid y de otras muchas provincias de España y de extranjero también, que le gusta disfrutar de la terraza y del patio interior. Bueno, saludamos a nuestro querido Paco. Paco, buenas tardes. Qué bien hemos comido hoy, como siempre que venimos aquí. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes. Pues muy agradecido de que venga ahí a mi casa, que es vuestra casa, y que comáis bien. También está garantizada, vamos, la calidad y buen servicio. Es que tienes una clientela muy inteligente, porque sabe dónde están los sitios mejores. Y realmente hoy por hoy, desde cuando empezaste a abrir este negocio, que ha estado siempre, pero bueno, que tuvo una época, como ya habíamos hablado, para las personas que se incorporan en Nueve, que no lo sepan, que bueno, pues lo tuviste en una época de alquilado, lo volviste a retomar tú ya hace ya un año más, ¿no, Paco? Dos años y medio, concretamente. ¿Qué pasa? Cuando estamos a gusto, se pasa el tiempo rápido. Si nos estuvieran dando palos, como dice el cámara, no se nos hubiera pasado tan rápido, pero se nos hubiera pasado muy rápido. El tiempo es bueno, sí, el tiempo es bueno. Y bueno, con un gran éxito, porque cada día más gente, más cliente, fijo, que del boca a boca se producen a otras personas. Y es que esos menús que tiene están más bañaditos, con el precio y la calidad. Y muy variado, porque también comer siempre lo mismo también nos aburra un poco. Entonces, es el éxito, quizás, ¿no? El buen servicio, la buena calidad. Sí, claro, nosotros pues mantenemos la cocina tradicional española, siempre de toda vida, de nuestras abuelas, de nuestras madres. Nuestros buenos guichos, nuestros buenos potajes, nuestros buenos pescados fritos. Todo lo que sea calidad y, bueno, y lo pueden hacer, pues estamos aquí. Sí, fíjate, Paco, que nosotros hemos disfrutado aquí el verano pasado con las barbacoas ahí en el patio, en la terraza. Con un experto también en lo que es la parrilla y que hemos disfrutado de estas exquisitas barbacoas con carne buenísima. Yo, ahora que entra la primavera, que sería ya preguntarte por los cambios de cartas, se incorporan nuevos platos. Y también por el tema barbacoa, que es la Semana Santa, que viene mucha gente, que también son clientes tuyos y que quieren saber, que ya no lo ha preguntado más de uno. Pues sí, Elena, pues como tú bien dices, ahora yo la he traído todos los años un par de veces. Ahora ya de cara a la Semana Santa, que estamos ya en Puerta, que este domingo ya es Domingo Ramos. A partir de este viernes, abrimos la barbacoa, medio día y noche. Y concretamente, vamos a hacer un menú de 11 euros para el mediodía de barbacoa. Bueno, pues con todas las cositas y las carnes buenas, frescas que tú ya has probado y conoces. Sí, porque trae de todo, ¿no? Trae todo tipo de carne buenísima y tierna, tierna, tierna. Y que, bueno, pues la variedad es lo que nos gusta, ¿no? Pero digo, ahora a partir de este viernes, os invito a todos a que vengan ahí a probar la barbacoa, mediodía, que hacemos un menú muy bueno de 11 euros, aparte que tenemos de 9 euros, que es muy variado, como tú ya bien sabes. Pero si hablamos de barbacoa, lo vamos a hacer de 11 euros en mediodía. Y la barbacoa, ya te digo, pues anoche ya la tenemos toda la noche abierta. Esta Semana Santa, y ya pues todo el año. Bueno, por 11 euros, ¿qué nos incluye? Que la barbacoa, ¿qué es lo que contiene? Para hacernos ideas... Pues una parrillada, una parrillada con todo un poquito para que probéis, correcto, para que probéis un poquito de todo y veáis lo que vamos a ofrecer de cara a esta nueva temporada de primavera-verano. ¡Qué maravilla! Realmente tengo también que felicitar, Paco, por tener también una carta de vinos excelente. No voy a mencionar ahora nombres ni nada, que no nos han pagado la publicidad, Paco. Pero sí tenemos que decir, para que venga también, que le guste su viñito y tal. Tenemos que decir que tiene unos vinos andaluces de España muy buenos y que nos han encantado, de verdad. Te tenemos que felicitar por ello, por tu gastronomía, por el buen servicio que dais, todo el equipo de la venta. Tú, claro, dirigiendo todo este tema, que no se te va detalle, no se te escapa un detalle. Y que realmente eso ve lo profesional que eres, Paco, y que lo que te gusta, que el cliente disfrute y nos lo hace ver siempre. Y ya vamos otra vez más a recordar que la barbacoa la tenéis abierta todos los días. A partir de este viernes 18, la abrimos mediodía y noches, lo que es durante Semana Santa. En esta Semana Santa, este fin y semana, y la semana que viene que es Semana Santa, abrimos barbacoa mediodía y noche. Después de Semana Santa la abrimos todas las noches. Bueno, sé que no ser raíz para los festivos, ¿no? O sea, lo que es el viernes santo, sago santo, Paco, está aquí. Menos los domingos, eso sí, que los domingos, si no, el personal se te revela y dice, no, el domingo ya lo tienes acostumbrado a todo el mundo. A que el domingo se descansa y el domingo todo el mundo a ver, pues este domingo, a ver la pollinica y el domingo que viene, el domingo de resurrección. Con lo cual, todo el mundo viene a las procesiones. Este domingo yo soy el primero que tengo que disfrutar y, bueno, también hay que darle descanso al personal, que la verdad que son muy buenos. Hacemos un equipo muy bueno y, bueno, y nada más. Estupendo, Paco, vamos a recordar la dirección y un teléfono. Porque ahora también ya me voy a adelantar un poquito, ya después de la Semana Santa se empiezan a preparar las comuniones. Y yo ya sé que hay gente que me ha preguntado, Elena, dime un sitio para reservar para la comunión. Bueno, entonces quiero saber si tienes para reservar ya para las comuniones y, bueno, un teléfono para consultar y reservar, que quieras. Por supuesto, como tú ya bien conoces nuestra casa, pues también es tu casa, Elena. Tengo un patio ahí muy bonito y sí, claro, tengo aforo para hacer comuniones. Y el teléfono es el 630 11 34 03. Es el mío personal. Pueden llamar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Y, bueno, y atenderé. Paco, siempre, pues fíjate aquí una comunión. Fíjate tú qué divino una comunión, se me ocurre, Patio, aquí en el patio. Bueno, que voy a hacer la comunión yo este año. Que me, vamos, que me entran ganas de celebrar mi comunión aquí en el patio con una broma coita para todos mis invitados. Bueno, qué maravilla. Bueno, bueno, no esperéis esta oportunidad aquí en el patio. Si estáis pensando, tenéis un familiar, hijos para la comunión, que de verdad os digo que es espectacular. Bueno, pues aquí en toda milla de oro. Muchas gracias, Paco, por atendernos siempre tan fenomenal que nos sentimos de verdad. Que tú me decís siempre como en tu casa. Yo me siento como en tu casa, pero creo que toda tu clientela que repite y repite y lo vemos de verdad encantado y como en su casa. Eso es para mí el reconocimiento al trabajo bien hecho y realizado, ¿sabes? Para mí no hay mayor agrado y satisfacción que mi clientela, la que tengo y la que, bueno, vengáis, os sintáis como estuviese en vuestra casa. Gracias, Paco, pues nada, feliz Semana Santa para ti, para todos tus clientes y ya algunos son amigos también. De verdad, feliz Semana Santa y que nos vendremos, vendremos a probar esta barbacoa porque nos encanta, nos encanta tu producto. Gracias, Paco. Muchas gracias, Elena, a ti por venir. Y a Pepe, que está ya atrás de la cámara. Exacto. Gracias. Gracias.